Hola, hola, hola a todos mis amigos del YouTube. El día de hoy vamos a elaborar este duendecito. Su altura es de 90 centímetros y está parado en una base de madera. Por favor, si no se han suscrito a mi canal, es la oportunidad para que lo hagan. Activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un nuevo tutorial. Y por favor, no olviden, no olviden, ahorita, ahorita, ya, 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 en este momento, compartir este video en sus redes sociales. Vamos, manos a la obra. No olviden que aquí abajo, en la descripción del video, les dejo el enlace para que ingresen a mi página donde pueden descargar los moldes. Estos son los mismos moldes con los que yo trabajo. Están escaneados a tamaño real. Solamente deben ser impresos en hojas tamaño carta. Todos están a tamaño real. El gorro, pues, no me cabe, entonces se los dibujé. Es un triángulo con una base en tela doble de 16 centímetros por 45 centímetros de alto. Para el pantalón, aquí está, para el pantalón que tenemos el molde aquí enrosado, entonces, en lo que es la parte de abajo, vamos a aumentar un total de 10 centímetros. Al pantalón, en la parte de abajo, 10 centímetros. Y en la parte de arriba de la pretina, vamos a aumentar 5 centímetros. A lo que es el brazo, le vamos a aumentar, en la parte de arriba, un total de 7 centímetros. Ustedes se van a dar cuenta que la cara que vamos a hacer en el video es totalmente diferente. Si ustedes no la quieren hacer pasionada, sencillamente, entonces vienen, cortan esta, cierran las pinzas, la unen al otro igual, cosen por todo el contorno, dejando en la parte de abajo un pequeño orificio para dar vuelta y rellenar, y utilizan los ojos y para la nariz un pomponcito. Esta sería si utilizan esta cabeza. Para la que vamos a utilizar en mi muñeco, pues, aquí más adelante va a estar el paso a paso. Para el chaleco, que está acá en la parte de azul, el que está cuadrado, en la línea continua, es para la parte de atrás. Acá lo vamos a colocar en tela doble. El que está punteadito, quiere decir, donde lo vamos a cortar en la parte de adelante para hacerle la curvita. Y ese debe ir también abierto en la parte de adelante. Lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir este y vamos a iniciar a sacar molde por molde para después poder marcarlos en la tela. La parte de adelante de nuestro chaleco la vamos a cortar, entonces, exactamente con el mismo molde que vamos a cortar la de atrás. La colocamos igual en tela doble. Sacamos el hombro y vamos a sacar el cuello. Solo vamos a hacer una pequeña diferencia. Acá en el molde, en la hojita, yo les dejé entonces que vamos a venirnos. Exactamente si lo desean con medidas, entonces nos vamos a bajar 22 centímetros a 2 centímetros. 2 centímetros de distancia de la línea del borde y 22 centímetros. Y vamos a hacer la curva. Esto de esta manera sería. Nos bajamos a 2 centímetros. Lo que quiere decir que vamos a hacer una línea aquí. Que desde esta parte vamos a hacer la curva del chaleco. ¿Vieron? Es muy, muy, muy sencillo. Y ahí ya simplemente vamos a cortar y nos quedó el chaleco. Esta vendría siendo la parte delantera. Ahora ya teniendo entonces cortada la parte de adelante y la parte de atrás, abrimos. Y simplemente vamos a armar. Unimos los laterales y la parte de los hombros. Y ya nos quedó entonces armado nuestro chaleco. Esta sería la forma como queda. El molde de los zapatos está clarito acá, está en negro. Vamos a poner esta parte en tela doble, que es esta. Luego vamos a pasar una costura por esta parte. Y después vamos a pegar la plantilla en la parte de abajo. Y ahí ya nos queda completamente terminado el zapatico. Vamos a colocar la tela en doble para cortar nuestro pantalón. Colocamos el molde de esta manera. Desde donde va el borde de la hoja hasta donde va la tela en doble debe haber una distancia de 10 centímetros. Aparte de eso, marcamos el molde y entonces aumentamos 10 centímetros hacia el lado y 8 centímetros hacia arriba. Marcamos y cortamos. Y en la parte de abajo vamos a aumentar 3 centímetros. Para las orejitas las vamos a marcar y vamos a pasar una costura por todo el contorno, dejando la parte recta sin costura. Vamos a necesitar 3 palos de 40 centímetros cada uno. 2 los vamos a utilizar para las piernas y el otro tercero lo vamos a utilizar para lo que es de la cintura hacia la cabeza. La plantilla del zapato, que está marcada acá, la vamos a cortar tanto en tela dos veces como tres veces en madera. Dos de ellas las vamos a pegar de la siguiente manera, ya que van a ser los pies. Entonces vamos a traer el palito, lo vamos a pegar en la mitad, de esta manera utilizando un tornillo. Preferiblemente no vamos a utilizar puntillas, ya que las puntillas, por ser lisas, permiten que los palos con el tiempo cojan movimiento. En cambio los tornillos, como son rizaditos, no lo permiten. La tercera tablita la vamos a colocar justo en la mitad. Le vamos a colocar el palito de la misma manera que en los anteriores. Y esto lo que viene siendo es la parte de la cintura y de la cintura hacia la cabeza. Para los brazos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una costura recta por este lado. Y las manitos las vamos a corcer por todo este contorno, dejando la parte recta para dar vuelta y rellenar. Y después traerlo y pegarlo acá con aguja e hilo a mano, ya cuando estén rellenas. Traemos el pantalón y lo vamos a coser. Para ello entonces lo vamos a abrir. De esta manera. Colocamos el otro encima bien enfrentadito. Y vamos a unir estas curvas que son los tiros. Tanto la de un lado como la del otro lado. Vamos a unirlo con la parte de arriba con la parte de abajo. Después de esto, entonces lo vamos a abrir de esta otra manera. Ya tendríamos acá unido en esta parte que vienen siendo los tiros. Y nos va a quedar de esta manera. Entonces nos quedaría solamente faltando pasar una costura por acá. Para unir y separar lo que son las piernas. En la parte de arriba vamos a hacer un doblez para poder colocar un elástico. Ahí ya nos quedaría armado el chorecito. Lo primero que vamos a hacer antes de unir uno con el otro es que vamos a cerrar las pinzas. Tanto esta como esta. Teniéndolas cerradas entonces sí vamos a venir y vamos a pegar por todo el contorno. Dejando la parte de arriba para dar vuelta y rellenar. Teniendo ya todas nuestras partes cosidas. Solo nos queda entonces pasar a rellenar. Tenemos las orejas ligeramente rellenas. No les hemos colocado mucho, mucho algodón. Les colocamos solamente un poquito como para darles forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una costura más o menos a un centímetro, un centímetro y medio del borde. Dándole la misma forma que trae la oreja. Prensando entonces el algodón que tenemos dentro. Para hacer las medias resulta que yo no tengo la tela de rayas. Entonces lo que hice fue tomar dos colores de tela. En este caso verde y beige. Y cortar tiras por tres centímetros, de veinte centímetros de largas. Por tres centímetros de ancha. Y lo que voy a hacer es unirlas. Le pasamos una costura y las vamos uniendo hasta lograr que me quede el alto total que me daría en la pierna. Desde el zapato hasta la parte de arriba del palo. Ya teniéndolas, entonces venimos. Y después las cerramos para que me quede este tubito. Ya teniéndolas, vamos a traerlas. Las vamos a pegar al zapato con aguja e hilo a mano y posteriormente las rellenamos. Tenemos ya bien agarradita la tablita al palo. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar por el zapato. La ubicamos. Cuando lo tengamos de esta manera ya colocado, entonces vamos a rellenar el zapato. Vamos a tomar el cuerpo y le vamos a pasar la otra tablita. Traigo los pies. Los ubico de esta manera. Y por dentro del cuerpo voy a unir esta tablita con cada uno de los palitos. Debo con los mismos tornillos unirla, pegarla acá por dentro del cuerpo. Entonces yo debe salir por la parte de abajo y debe unirse con este palito acá en la pierna para que quede sujeto y ya el armazón quede completo. Teniendo ya el cuerpo entonces, como les decía, agarrado. Bien. De esta manera. Entonces vamos a rellenar el cuerpo. Teniendo el cuerpo relleno, vamos a traer las medias y las vamos a pegar con aguja e hilo aquí a la parte de arriba. En los moldes yo les dejo una opción de cabeza, que es una cabeza básica, a la cual no le tenemos que, sino simplemente colocar unos ojitos plásticos y un pomponcito pequeño para la nariz, por si la quieren usar. De todas maneras vamos a hacer otro modelo, para lo cual estoy utilizando franela licrada y estoy utilizando un círculo de 28 centímetros de diámetro. Vamos a coger todo este círculo y vamos a empezar a hacer este tipo de puntada, lo que llamamos surcir, por todo, todo el contorno. Vamos a tomar algodón o guata, en este caso yo estoy usando algodón, y vamos a apretarlo bien, que se nos haga una bolita. La vamos a colocar donde debería quedar la nariz y vamos a rellenar la cabeza. No lo vamos a hacer de a pocos, sino que vamos a coger todo el algodón de una vez. No vamos a cerrar del todo, ¿no? Debe quedar este huequito. Y para quitar todas estas arrugas entonces vamos a empezar a hacerle así, sacando el algodón para los lados y si nos faltó relleno entonces lo vamos a ir colocando en el centro. Como ya lo tenemos relleno, nos quedó de esta manera. Acá tenemos la bolita que cuadramos para la nariz. Con la agujita nos vamos a ayudar sacando el algodón hacia arriba para poder darle la forma. Vamos a tomar cuatro alfileres y los vamos a colocar de esta manera que nos queden igualiticos. La misma distancia por todos los cuatro lados. De la parte de atrás me voy a pasar a la parte de adelante y debo salir justo donde tengo este alfiler. Ya lo puedo retirar y más o menos a medio centímetro voy a ingresar por donde salí y voy a salir al alfiler de arriba. Ya lo puedo retirar y nuevamente una distancia de medio centímetro y voy a buscar por donde ingresé abajo. halamos un poquito y volvemos a pasar y volvemos a pasar hasta sentir que no se nos va a regresar el hilo que nos va a quedar ahí durito. Ahora, como queda en la parte de arriba me voy a pasar al alfiler que me queda en la parte de abajo por dentro debo salir ahí. Perfecto. Ya lo puedo retirar y voy a ayudarme con los dedos para ir cuadrando el algodón. Ahora voy a salir a el de la parte de arriba. Ya lo puedo retirar y voy a hacer lo mismo y voy a hacer lo mismo que hice en el otro lado. Me voy a pasar varias veces para darle formita a la nariz pero que no se nos vaya a devolver la puntada. Vamos halando, vamos apretando y pasamos las veces que consideremos necesario para que no se nos devuelva el hilo. Bien, ahí ya le estoy dando forma a mi naricita. Ya estamos bien seguros que no nos vamos a devolver. Entonces, voy a traer un alfiler y lo voy a colocar por la parte de afuera de mi nariz acostadito uno a un lado y otro al otro lado. De esta manera. ¿Qué voy a hacer? Tengo el hilo acá entonces lo voy a pasar por fuera haciendo una lazada e ingreso por el huequito de la parte de arriba y salgo por el huequito de la parte de abajo. Apretamos solo un poco para que no se nos arrugue mucho y volvemos a pasar de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, hasta que esta lazadita nos quede segura. Ya cuando estoy segura que la lazada no se me va a soltar, el hilo me quedó entonces en la parte izquierda de arriba me voy a pasar la parte derecha de abajo por dentro y paso la lazada por fuera no apretamos mucho para que no se nos arrugue tanto y vamos a apretar pasando de arriba abajo de abajo arriba nos pasamos a la parte de atrás hacia la mismo tenemos que salir al mismo lugar donde iniciamos y ahí vamos entonces a rematar la puntada y hemos terminado con la nariz nuevamente voy a ubicar cuatro puntos dos en la parte de arriba que serían los ojos y dos en la parte de abajo los de la parte de arriba están a cinco centímetros de la nariz y están a cinco centímetros de separación los de la parte de abajo están a seis centímetros de la nariz a cinco de separación esta vez para esto voy a trabajar con una agujita un poco más larga estas agujas se consiguen en cualquier tienda de hilos y agujas son más largas son para trabajar este tipo de caritas nuevamente me volteo e ingreso a la parte de atrás donde inicia todo y me voy a pasar al ojito derecho me retiro un medio me retiro medio centímetro y voy a salir al alfiler de abajo de la parte derecha ya puedo retirar el alfiler con una agujita con una agujita que tengo que es un poquito más gruesa vamos a sacar algodón para que nos quede cachetoncito vieron como se lesó en esta parte ahora igual que hice con la nariz entonces vuelvo y me paso de abajo arriba vamos a alar no mucho nos vamos dando cuenta como va quedando la facción y pasamos nuevamente hacia abajo nuevamente hacia arriba hasta que estemos seguros de que el hilo no se nos va a devolver ahora como quede en la parte derecha de abajo me voy a pasar a la parte izquierda de arriba nos pasamos hacia la parte inicial o sea hacia la parte de atrás esto fue lo que logramos vamos a trabajar con estos ojitos adhesivos y vamos a colocar un ojito en cada lugar ahí ya cambia ya se le ve otra facción bien así tenemos entonces ya la cabecita ahora lo que vamos a hacer es vamos a marcar el labio inferior para ello vamos a utilizar el mismo hilo yo utilicé hilo blanco para que ustedes vean dos puntadas pero de preferencia se debe usar un hilo del mismo color de la tela vamos a trabajar entonces en la parte de abajo de nuestra boca para ello vamos a ingresar por la parte de atrás y lo que vamos a hacer es que vamos a marcar con el dedo donde deseamos que nos quede el labio salimos al centro vamos a pasarnos vamos a ir agarrando así con el dedito y vamos a iniciar a pasarnos de un lado al otro nos regresamos y de esta manera nos ha quedado la mitad del labio lo mismo que hicimos acá vamos a hacer en la otra mitad ahora me voy a regresar por donde no tengo puntada para asegurar ya me regresé estoy de nuevo en el centro entonces continúo hacia el otro lado de la misma manera simplemente lo que estamos haciendo es ahí como una ruguita y la estamos sosteniendo con el hilo ven como vamos y ya luego acá terminamos pasamos hacia atrás y rematamos listo listo nuestro labio entonces ya nuestra carita del duende quedó así ahora después vamos a hacerle las pestañitas y las cejitas por ahora vamos a pegarle las orejas una a cada lado de la cara donde tiene como la comisura para los que me preguntan por estos ojos estos ojos se consiguen en las papelerías o en las tiendas donde consiguen los botones los hilos y esas cosas son ojitos adhesivos son los llamados ojitos en 3D que son los que se están utilizando más ahora yo realmente es la primer vez que los uso vamos a cortar un círculo del tamaño un poquito más grandecito del tamaño del hueco que nos ha quedado en la parte de atrás lo vamos a traer lo pegamos ahí y con aguja e hilo vamos a unir pero acá en la parte de abajo vamos a dejar un pequeño espacio tan grueso como el palo que colocamos de la cintura hacia arriba habiendo pegado ya la parte de atrás vamos a colocar un poquito de relleno muy poquito para que después podamos colocar el palo traemos la cabeza y por el hueco que dejamos la pasamos por el palo vamos a tomar aguja e hilo y vamos a cerrar la parte del cuerpo y luego la vamos a pegar en contorno a la cabeza ahora teniendo ya colocada la cabeza vamos a traer los brazos y los vamos a colocar uno a cada lado del cuerpo teniendo en cuenta que el pulgar nos debe quedar hacia adelante vamos a colocar el chalequito y ya de acá para adelante los accesorios que ustedes le quieran colocar pues ya es al gusto de cada quien el gorro lo debemos cortar en tela doble entonces ahora solamente vamos a pasar una costura por este lado y se le puede colocar acá en la parte una cenefa de orevejero de peluche de cariñosito o de la misma tela en otro color si ustedes lo desean igual le pueden poner un pompón en la parte de arriba o unos cascabeles eso ya es al gusto de ustedes vamos a realizar el maquillaje de los ojos para lo cual estoy utilizando pintura para tela color negro vamos a hacer un delineadito muy pequeñito en la parte de arriba del ojo y posteriormente le vamos a realizar unas pestañitas ahora traemos rubor yo estoy usando del mismo que yo uso para mí para maquillarme yo y se lo coloco hacia afuera en los cachetitos en la parte de arriba de la nariz y cuando sequen las pestañas le coloco aquí como sombrita sobre los ojos también entonces así como le vamos a colocar la tira a el gorro del material deseado bien sea peluche ovejero cariñosito le vamos a colocar también al pegue del zapato con la pierna y al pegue de la mano con el brazo vamos a hacer un óvalo de 25 centímetros por 20 centímetros le vamos a marcar un circulito en el centro le vamos a hacer una abertura en esta parte y vamos a dibujarle el babero lo marcamos en la tela cortamos y se lo colocamos vamos a colocarle el baberito bien mis amigos nuestro video ya está totalmente terminado se le colocaron un par de bolsitas en la mano amarradas con un hilito dorado esto como para asemejar que cargue algo ahí no dejarlo tan vacío un par de cascabeles en la punta del zapato y de la misma manera en la punta del gorro los botoncitos también se le colocó aquí una decoración al chaleco por el contorno haciéndole ese adornito bueno mis amigos una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad por favor si mi video les gustó colocar manito arriba no olviden que acá abajo en la descripción del video les dejo el enlace para que ingresen tanto a mi grupo de whatsapp como a mi grupo de facebook un abrazo para todos